En Antioquia, más de 93.000 personas han sido ubicadas laboralmente por medio de la Agencia Pública de Empleo SENA. Además, más de 400.000 personas han recibido formación en programas técnicos. Entre agosto de 2014 y agosto de 2016, a través de la Agencia Pública de Empleo, se ha llevado la intermediación laboral entre buscadores de trabajo y empresarios en 572.983 oportunidades. La cifra se dio a conocer hoy por la directora general encargada, María Andrea Nieto, durante la audiencia pública participativa, en la que informó también a los ciudadanos sobre otros avances en la gestión y logros del SENA en los últimos 24 meses. Durante la rendición, también se destacó que 266.803 personas de todo el país han logrado entre 2014 y 2016 certificar sus conocimientos empíricos en todas las áreas. Estos resultados nos convierten en la entidad que más le aporta a Colombia en competitividad y van dirigidos a cuatro objetivos claros, los trabajadores, las empresas, la sociedad y el gobierno, afirmó Nieto, durante la rendición. En los últimos dos años, además, se han hecho inversiones por 140.000 millones de pesos en obras nuevas ya inauguradas. 171.000 millones de pesos se han destinado a obras nuevas en procesos de construcción.